Bueno, acá estamos con el videíto. Acá están las pequeñas lanchitas que vamos a bordar uno de ellos. Estos lanchos tienen una habilidad impresionante. Los ponemos que lo bailen todos los días, si no le pierden la cabeza, no le dan vuelta la cabeza. Un puesto fuerte. Por allá de largo hay algo de 15 muelles, nos dicen. Por acá que tenemos, es una vista general del puerto de Chimbote. Vamos a bordar una pequeña lanchita. Vamos a ir hasta donde sea posible. Si podemos llegar a esa isla llamada la Isla Blanca, sería genial.